En el 1040 Yo no te rimo por presumir cosas que no tengo Me sostengo de un mensaje que en oración lo obtengo No vengo solo, son años que me mantengo Pero escucho sus canciones y solo me entretengo No contengo un lápiz que escribe lo que siento Toma, siento que te explicaré Es argumento, se enfrento talentos que cantan puro cuentos Fomento mis documentos, lamento ser quien sus mentiras Dismiento, oyento falsos que mienten a propósito Cito textos bíblicos en rap transcritos Visito sus recintos y se los repito El propósito de expresarme es expresar que tienes un propósito No compito, nuestras voces te interrumpen Es haciéndonos durmiendo que los sueños se cumplen Supe de sus mentiras y quería ser real Quieres un final feliz, yo ser feliz hasta el final De Celestial Cream, de Celestial Cream Predicar la palabra desde el principio hasta el fin De Celestial Cream, de Celestial Cream Predicar la palabra desde el principio hasta el fin Con manos arriba, si tú quieres más hip hop La crema de la crema celestial es con sabor The hip hop, the hip hop, the hip hop don't stop Tenemos una misión clara para predicar El rap es la herramienta con la cual me manifiesto Si seguimos no es por fama, si soy diferente al resto El tiempo va cambiando, ya no se usan fundamentos La new generación está manchada de mil cuentos Con esa misma convicción dejamos de ser aprendices Cultivamos el respeto, dime ahora quién lo dice Tenemos la palabra, esa palabra que da vida Solo sigue paso a paso, para no estar en la mira Mi rap no te destruye cuando tiene un buen concepto Mi rap es la expresión, hip hop en movimiento Tengo la confianza de que habrán buenos momentos Que a mi gente a hip hop, les tendrán buenos cimientos Despierta, que estamos llenos de violencia Alerta, debes hacer la diferencia Intenta, usa toda tu inteligencia Camina con cuidado para que no tengas sentencias El rap no es una moda, el rap no es delincuencia El rap no son las drogas, es pura expresión y esencia The hip hop, the hip hop, the hip hop don't stop Tenemos una misión clara para predicar The hip hop, the hip hop, the hip hop don't stop Tenemos una misión clara para predicar De celestial cream, the celestial cream Predicar la palabra desde el principio hasta el fin De celestial cream, the celestial cream Predicar la palabra desde el principio hasta el fin Con las manos arriba, si tu quieres mas hip hop La crema de la crema celestial es con sabor La crema de la crema celestial es con sabor La crema de la crema celestial es con sabor The hip hop, the hip hop, the hip hop don't stop Tenemos una misión clara para predicar De celestial cream, the celestial cream, the celestial cream Predicar la palabra desde el príncipe hasta el fin Gracias por ver el video